Pues bueno, otro dominguito de Shellhofter por aquí y en principio en este vídeo vamos a instalar aplicaciones de notas. Vamos a instalar Joplin y Obsidian pero con la diferencia de que las notas en lugar de estar en servidores públicos de estas dos compañías o en cualquier sitio van a estar dentro de nuestro NAS. Lo vamos a hacer muy rápido y la verdad que de forma muy fácil. Yo de momento voy a empezar con Synology, por ejemplo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es fácil. Nos vamos a ir a Container Manager, nos vamos a ir a Proyecto y en Proyecto le vamos a dar a Crear. Le vamos a dar un nombre y esto entonces le vamos a dar un nombre que le vamos a llamar WebDub, porque lo que vamos a hacer es copiar un un archivo Docker Compose que nos va a montar un contenedor WebDub que es donde vamos a alojar nuestras notas y después le vamos a decir a los programas que se sincronicen con ese WebDub a través de ProxyInverso. Entonces le vamos a dar aquí a Examinar. Yo el archivo ya lo tengo aquí, os lo dejaré como siempre en el blog o en el canal, perdonad porque hace muchísima calor, y le damos a cargar. Como veis, ya carga todo el proyecto. No sé por qué aquí, a ver... Vale, solo se permite en minúsculas, vale, perdonadme. Esto le vamos a decir WebDub canal, por llamarlo de alguna manera identificativa. Entonces aquí me dice que va a montar esta imagen, que la va a montar en este puerto, el puerto lo podéis cambiar, que la va a montar en esta ruta, en esta ruta es donde estarán las notas, vale. Entonces, bueno, yo ya tengo creada la carpeta FileStation. Si no la tienes, tienes que crearla. Y que las variables de entorno que va a poner son estas. El usuario, la contraseña, que como veis, pues bueno, deberíais de cambiarla y poner una segura y borrarla. Nuestro PUID y nuestro PGID. Si no sabes cómo sacar estos datos, vale, lo que tienes que hacer es el terminal y entrar por SSH a tu NAS. Le pones tu contraseña y una vez que estés aquí, el comando que tienes que hacer es ID y pulsas intro, vale, y te va a dar que tu usuario es el 1026 y que tu grupo de usuarios es el 100. Con lo cual aquí corregimos esto, vale. Vale, no me deja corregirlo. Bueno, pues si no me deja corregirlo, me vengo al escritorio. Este archivo lo edito. Aquí le cambio al 100, lo guardo, vale. Y ahora lo que hago es que le digo que lo coja de nuevo. Vale, y como veis, ya lo ha cambiado. Entonces le daré a siguiente. Vale, esto es la ruta que tengo que coger del docker. Para el docker. Entonces el docker tiene que ir aquí. Vamos a poner el archivo docker-compose de nuevo para que lo coja. Vale, y en principio esto ya estaría todo configurado. Como veis, se lo está trayendo, lo está trayendo. Vale, ya lo tiene montado. Cerramos aquí y una vez que lo tenemos montado, lo tenemos que tener aquí. Vale. Para comprobar que funciona. Una ventana de navegador. ¿Qué puerto puse? Puse el puerto 93.81 Vale. Aquí lo que tendremos que meter son los datos de usuario y contraseña que hemos creado antes. Por esta parte ya estaría, digamos, levantado el contenedor en Synology. Bueno, ahora vamos a proceder a instalar el mismo contenedor, pero en Unraid. Entonces, para ello, primero, ¿qué tengo que hacer? Subir el docker-compose. Entonces me voy a ir aquí a mi carpeta de downloads. Vamos a darle a subir y aquí ya tengo el archivo en el que he modificado la ruta, ¿vale? Porque en Unraid son distintas. Entonces, bueno, una vez que ya lo tengo aquí, simplemente entro por terminal. Vale. Me voy a la carpeta, a la ruta donde está esa carpeta y ese archivo que hemos puesto. Vale. Aquí hacemos un ls. Vemos que está el archivo y simplemente hacemos un docker-compose-app. Vale. Como veis, ya está todo, ¿vale? Está subido. Con lo cual, si yo ahora, al igual que he hecho antes, me vengo, en este caso, a la dirección del contenedor de Unraid, ¿vale? Ya lo tenemos accesible también. Entonces, por aquí, cero problemas. Ya están funcionando los contenedores. Siguiente paso, ¿cuál es? Vamos a instalar las aplicaciones. Bueno, ahora viene el paso quizá más fácil, que sea el de instalar las aplicaciones y sincronizar con nuestro servidor, ¿vale? Para ello, ya he creado un proxy inverso para este tipo de webdab, ¿vale? Entonces, yo me vendría aquí. En principio, lo que tendría que hacer sería simplemente meterme en las búsquedas y buscar la página de Joplin, que está aquí. Me bajaría la aplicación. Está para todas las plataformas, ¿vale? Aquí veis que está para Windows, para Mac, para Linux. Tenemos aplicación en Android y aplicación en iOS. Con lo cual, pues bueno, sin ningún tipo de problema. Bueno, como veis, aquí se está descargando, aunque ya la tenía yo descargada. Y lo que haremos será simplemente abrir el archivo. El ejecutable, en este caso, ¿vale? En principio, lo vamos a instalar solamente para mí, en este caso, ¿vale? Lo podéis hacer como queráis. Esperamos a que se termine de instalar y ejecutamos Joplin. Vale, una vez que está abierto, lo único que tenemos que hacer será irnos a la parte de preferencias. Y aquí nos iremos a la parte de sincronización. El objetivo de la sincronización, le pondremos webdab. La URL de webdab, pues en este caso, es https probando 123.bilito.es. En el usuario del webdab, pues que hemos puesto, lo que tenemos puesto por aquí, prueba user. Y en la contraseña, pues esta contraseña. Vale, el intervalo de la sincronización, pues nos puedo poner cada cinco minutos, aunque cada vez que haya una nota, la podemos poner nosotros de manera manual y le daremos a comprobar. Vale, como veis, ya está todo correcto. Entonces, si yo ahora creara una nota, una nueva nota aquí, y le diría, esto es una nota de prueba. Y le pondría prueba. Vale, si yo le diera a sincronizar, ya estaría todo sincronizado, como veis, hago un paso muy rápido. Y si yo me viniera aquí y le dijera que entrara en la IP, vale, o directamente lo vamos a hacer con el mismo prosinverso. Prueba 123.bilito.es. Vale. Nos vendríamos aquí, https. Bueno, pues no sé por qué por aquí no entra, bueno, entraría por aquí. Vale, y aquí le diríamos prueba user y la contraseña. Iniciaremos sesión, como veis, ya tendríamos todas las notas por aquí, vale, que tiene creada en formato markdown. Vale, entonces todo esto ya me lo puedo llevar a otra aplicación. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si yo, por ejemplo, ahora me bajara a Obsidian. Vale. Y en Obsidian, pues bueno, es un poquito más complicado porque para instalar WebDub hay que activar un plugin. Vale, pero bueno, tampoco ninguna complicación del otro mundo, ¿vale? Entonces, instalamos a Obsidian. Están las mismas plataformas, como veis, están para IOS, para Android, para Windows, para Mac, para Linux. Por eso los elijo estas dos, porque suelen ser las más famosas y todas las múltiples plataformas. Y aquí, pues bueno, en principio, ¿qué tendríamos que hacer? Oye, pues nos vamos a, primero vamos a ponerle idioma español. Vale. Vamos a darle inicio rápido. Y aquí lo que tendríamos que irnos sería buscar las opciones, la configuración. Aquí, preferencias. Nos iríamos a Plugin Externo. Y encenderíamos la comunidad. Vale. La encendemos. Ya estaría encendida. Entonces, si yo ahora me viniera aquí otra vez. A ver. Plugin Principales. Aquí, en Plugin Principales le daría a WebDub, buscaría. Y lo que no entiendo es por qué aquí no lo ve. Ah, porque esto es en el núcleo, perdonad. No es en la comunidad. Vale. Entonces. Buscaríamos aquí, perdonad. Aquí sí. Vale. Y sería este. Entonces, este lo que haríamos es que lo instalaremos primero. Una vez instalado, lo activamos. Donde pulsamos que estamos de acuerdo. Y de aquí nos saldríamos. ¿Para qué? Para ver un poco el plugin. Aquí está el plugin que hemos instalado. Que es el que nos hace falta. Le daremos a Configuración. Aquí le cambiaremos a WebDub. Y aquí, en Server Address, pondríamos lo mismo. HTTPS. No recuerdo cuál era, perdonadme. Probando, no pruebas. Por eso no entraba antes. Vale. Me vendría aquí. Le diría que esta es la dirección. Que esto es prueba user. Y que esta es la contraseña. ¿Vale? Comprobaríamos. Y nos da un error. ¿Por qué? Porque he metido una contraseña que ni siquiera es. Claro, he metido la misma contraseña en la URL. Entonces, si yo me vengo por aquí y copio esta contraseña. Y compruebo. ¿Vale? Me dice que ya está accesible. Entonces, si yo ahora esto ya lo cierro y en principio actualizara. Bueno, deciros que aunque quiero usar el mismo contenedor para las dos aplicaciones, puedo usarlo. Lo que pasa es que no puedo ver las notas, las mismas notas, en las dos aplicaciones a no ser que haga importaciones y exportaciones. No es por nada, sino porque al final cada uno lo guarda en rutas distintas. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, me vengo al contenedor. Y entro. Como veis, todas estas notas son las que está guardando la aplicación de Joplin. ¿Vale? Y Obsidian guarda por defecto las notas en Obsidian Vault. ¿Vale? Entonces, para aquí no podría sincronizarla. ¿Vale? Esta sincronización que ves aquí de las mismas notas está hecha a mano. Pero aún así no las muestras correctamente. ¿Vale? Entonces, para ver las notas, no vas a utilizar los dos programas a la vez. Pero si, por ejemplo, quieres cambiar de uno a otro, la cuestión es que tú tienes que exportar las notas a formato Emo Markdown desde la aplicación y el archivo que te da, colocarlo en la aplicación que uses. ¿Vale? Es la otra fuerza que tiene un poco el tema de también tener estas dos aplicaciones, ¿no? Que las exportaciones son muy válidas. Así que nada. En principio, nada más. Bueno, así que nada. Simplemente deciros que nos vemos la semana que viene. Y en principio, pues bueno, que os suscribáis al canal. Que ya nos queda un poquito para los mil, que era el objetivo que teníamos. Y a ver si podemos llegar. Venga, un saludo y nos vemos la semana que viene. Venga, un saludo y nos vemos la semana que viene.